Este miércoles se aumentaron las tarifas de buses en todo el país. El aumento es de entre 5 y 380 colones y aplica para las 2.400 rutas de buses que funcionan actualmente. El alza estaba prevista para ayer, pero por problemas en la publicación y en el diario oficial se aplica hasta hoy. Con el aumento, por ejemplo, viajar a Limón le costará 45 colones más. El servicio San José Heredia sube 20 colones y San José Cartago 25 colones más.